El IMEGI puso de plazo el 17 de abril para que aquellas personas que quedaron pendientes de responder los cuestionarios del Censo 2020 lo hagan por internet o vía telefónica, así lo dio a conocer el coordinador estatal del organismo, Mario Gómez. Yo puedo decir que sí, la mayoría se logró centrar y son pocas, relativamente pocas las que se dejaron pendientes para poder captar la información. Y a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, explicó que el levantamiento masivo presencial del Censo concluyó con éxito. Sin embargo, fueron mínimas las invitaciones que se dejaron por no encontrar algún habitante. En esas cartas de invitación existe un código QR al que pueden ingresar para proporcionar sus datos o bien a un número telefónico donde tendrán que llamar. Se entregaron invitaciones a casas que por alguna razón no encontramos a los ocupantes y estamos en este periodo de proceso de esperar durante este mes que nos contesten la información, ya sea de internet, ya sea que entren al dispositivo electrónico del instituto o vía telefónica. Para evitar ser víctima de la delincuencia, el coordinador del INEGI dijo que ya nadie puede visitarlos en su domicilio ni les llamarán vía telefónica. Pasando a la contingencia de salud, se analizará si se tiene que hacer algún tipo de recabal, alguna información adicional, pero por el momento creemos que con lo que se levantó es suficiente. Finalmente se tiene proyectado que en octubre del presente año se den a conocer los resultados.